Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal, gracias por estar aquí en un nuevo video Chicas, este video es la continuación de mi video anterior con mi colección de cartera a petición Esta es la parte que me falta, la parte de mi crossbody Y chicas, el que les voy a enseñar ahora es este Es negro, con el tema de leopardo Y tengo que decirles muchachas que me gusta mucho el tema del leopardo Pero me gusta mucho, o sea, que sea imitación piel Si yo tuviera la posibilidad de comprar una piel de leopardo 100% original O sea, no, no la compraría, no estoy de acuerdo con la piel de animal 100% Yo prefiero así, o sea, que no sea piel de animal exactamente, sino imitación piel de animal Otra Es esta Esta me gusta mucho, es una bolsa tejida Y las bolsas tejidas, chicas, se ponen súper en tendencia en verano Así que si tienes alguna en tu closet, sácala Sácala porque este es el tiempo de tenerla Otro de mi crossbody, que me gusta mucho es este Es así, en color azul Y también tiene esto como de cremita Me gusta mucho Y también me gusta mucho el modelo así de cadenas Me encanta Ustedes van a ver que la gran mayoría de mi crossbody Son en cadena Porque me gusta mucho Otro que tengo es esta Es un blanco Y es así de chanel Otro que tengo Es este Chiquito También de chanel Otro que tengo es esta Es así de chanel Es así maroncita También como les digo Con esto de cadena Ya que me gusta mucho esto Y aquí le colgué Lo que es un hand sanitizer Para eso de las manos Otro que tengo A ver Es este Este es la piel de Ardo Y tiene estos así como Parchecitos De ojitos De rosas Está muy bonita Y también tiene El tema este Que les digo Que me encanta mucho De la cadena Otra también de Ardo Es esta Me gusta también mucho Me encanta Otra también que me gusta mucho Es esta Es un olito chanel Y la puedo poner Más pequeñita También Y ya por último Chiquito Esta otra También en cadena Como les dije Me gusta mucho Este modelo De cadena Ya Estas Se las enseñé En el video Anterior Que también son Crossbody Esta de piña Y esta que es Media sandía Como la ven Es nueva Todavía ni siquiera La he utilizado Y bueno chicas Pues hasta aquí el video Muchachas Muchísimas gracias Por verlo Si viste los dos videos Déjamelo saber Aquí en la cajita De De los comentarios Y la chica Que me pide el video Muchísimas gracias Por tu petición Así que Les veo Muchachos En un próximo video Les mando un beso Se me pidan mucho Bye